Vale, y con esto nos vamos a la siguiente noticia, nos vamos a la sección de juegos de puzzle gratuitos, sí, gratuitos. Vale, y vamos a empezar por este de aquí. Este, por si acaso no lo conocéis, se llama Maintenance. Es un título gratuito que está en Ichio, que surgió a través de una jam, os lo intento dar un poquito más de información ahora, pero que a mí, yo he jugado los cinco primeros niveles y cuando llegué aquí a la parte en la que he jugado yo, reinicio, ¿vale? Es bastante rápido, es un título desarrollado por Retargeek, ¿vale? Y que a mí me ha gustado mucho. Aún es largo, aún da para un tiempito. A mí, la verdad, me parece que es bastante original, bastante buena idea la que tiene. Lo que tienes que gestionar, como veis en pantalla, es a un personaje, tú lo mueves con W-A-S-D y con el ratón clicas en lo que vienen a ser esas columnas rojas, ¿vale? Las columnas rojas lo que van a hacer es moverte o generar diferentes columnas y tienes que jugar un poquito con esas cosillas, intentar avanzar con la columna, que la otra columna rompe a tu columna y demás. Me parece que es un título muy original, muy bien llevado y muy bien medido. Yo lo que he jugado me ha gustado mucho. He jugado, creo que bastante, pero por lo que he visto, este World Truth creo que es el juego completo, no estoy seguro, me parece que no, pero porque yo creo que me quedaba, no lo había completado y creo que llega más o menos a donde llegué yo. Yo creo que se queda en mitad del título en los primeros niveles, pero es que era un título más o menos largo. Estaba bastante bien. A mí es un título que me ha llamado la atención, justamente este es el último nivel, que es bastante más difícil de lo que puede parecer a primera vista, pero que funciona bien, funciona muy bien. Y en por cierto, cuando lo jugáis no lo estáis escuchando mucho porque lo tengo muy bajito. Tiene buena ambientación, tiene muy muy buena ambientación y tiene ideas muy endiabradas, muy bien pensadas, ¿vale? Hasta aquí es hasta donde jugué yo y a partir de aquí empiezan los puzles ultra difíciles en los cuales se añade un temporizador a esas columnas, ¿vale? Es bastante buen título, os lo recomiendo en el chío. Maintenance se llama. No sé si puedo poneros por aquí. Vale, es este de aquí, ¿vale? Lo que pone aquí, Maintenance, es el nombre. Me parece un muy buen título de puzles, bastante entretenido. Este sí es gratis. Crono Recorder, ¿vale? Crono Recorder, volvemos a tener aquí un pequeño walkthrough, este no lo he jugado, voy a intentar ver lo mínimo posible, ¿vale? Y para que veáis principalmente la mecánica jugable y a partir de ahí volvemos para atrás y hablamos un poquito. Este título sí que es gratis, está disponible en Steam. Tiene como veis una estética como así medio cartoon, que es simple pero funciona. Yo creo que funciona muy muy bien y, ostris, a mí me mola al menos lo que puede ver. Y como veis tiene una cámara en la mano y tiene que emplear esa cámara para poder hacer cosillas en el mapeado. Vale, tenemos ahí un botón y ahora vais a ver la idea de la máquina, ¿vale? Si pulsamos el botón, el botón tenemos que estar en él, entonces no podemos ver, pasar, no nos deja pasar, ¿vale? Entonces tenemos que buscar una forma para poder pasar. Aquí quiero que lo buggeo realmente, diría yo, porque creo que tendría que haber usado la cámara realmente. Creo que tendría que haber usado la cámara para grabar, pero bueno, vamos a ver. Eso sí que es una cosa que va a tener muchas veces en cuenta en los juegos gratuitos. Pero bueno, aquí está la mecánica. Crono Recorder, ¿qué hay que hacer? Tú grabas y ahí tienes los cristales y los cristales vuelven a adquirir su forma. Por eso digo que pienso que eso que tenía que hacer antes, creo que tenía que grabar con la cámara y que la puerta se volviera a abrir. Se me hace raro a nivel de cómo lo han presentado porque realmente tendrían que haberlo presentado antes en la puerta, pero creo que sí era así como se resolvía esta parte del botón. Pero bueno, a mí es un título que la idea me llama la atención. Lógicamente es un título gratuito, los títulos gratuitos de este estilo que tienen ideas muchas veces no están completamente pulidos de salida porque estos títulos normalmente son desarrollados por una única persona, los que están en Steam de este estilo. Y eso, a mí al menos me tenía muy buena pinta. Se llama Crono Recorder. Y el último título gratuito del que vamos a hablar hoy es directamente este de aquí, ¿vale? Pepper Trail. Y diréis, ¿cómo que gratuito? Ciertamente, no es gratuito, ¿vale? Importante, no es gratuito, pero casi es gratuito. Es un título que sale el próximo 21 de mayo, ¿vale? Y lo desarrollan dos pequeños desarrolladores, creo que es su primer título, el primer título que hacen. Y ganaron bastantes premios a nivel visual y a nivel de jugable porque tiene muy buena pinta. ¿Por qué está dentro de la sección de juegos gratuitos de puzle? Porque si tenéis Netflix y estáis suscritos a Netflix, Netflix incluye suscripción de juegos. Entonces vais a poder jugar a esto dentro de Netflix, ¿vale? Esto me parece importantísimo. Que podáis jugar a esto dentro de Netflix me parece importantísimo porque me parece que es un título que va a funcionar muy, pero que muy bien asociado a lo que viene a ser el movimiento de la pantalla táctil. En Switch también puede llegar a funcionar muy bien. Yo lo pude jugar en PC y no lo terminé. No terminé la demo en su día, pero porque me desmotivó. Porque me esperaba otra cosa. Me esperaba un juego mucho más visual, mucho más narrativo. En el cual el hecho de doblar fuera más el puzle que una mecánica para hacer puzles. Y me desmotivó un poquito. Pero en cualquier caso me parece una idea muy original la que hay detrás de este Paper Trail. Es un juego en el cual tenemos un escenario que es papel y que tiene una cara por detrás. Siempre tiene una cara B y que al doblarla podemos descubrir nuevos caminos. Podemos doblarla en diferentes formas. Y me parece muy original la verdad. Detalle, es un juego que para muchos va a ser muy tradicional porque al fin y al cabo no deja de ser un Sokoban. En gran esencia no deja de ser un Sokoban. Es cierto que tiene muchos puzles, por cierto que no voy a mentir, tiene muchos puzles relacionados con el doblar el papel. Tiene muchos puzles relacionados con eso. Pero, pero, hay una parte central al menos de la demo, había una parte central que lo que había que hacer era directamente mover piedras. Mover piedras y doblar el papel para poder mover piedras. Y ahí yo me desmotivé. Pero principalmente porque cuando probé esta demo había probado otros Sokobans, 3 o 4 Sokobans antes. Entonces fue como no estoy yo en mood para probar otros Sokobans más. Pero en cualquier caso, el próximo 21 de mayo va a estar disponible dentro de Netflix. Y yo por ejemplo lo voy a probar sin duda en la versión para móviles. Porque me parece que es uno de los mejores sistemas para jugarlos. Porque esta forma de doblar el papel, esta forma de deslizar, me parece que va a quedar de vicio en móviles. Yo la verdad lo pienso así. Entonces que lo sepáis, anotad ahí porque el próximo 21 de mayo va a estar disponible. Y vamos ya con la última sección antes de cerrar. Antes de cerrar justamente con el último, con la parte de Richard Boesser. Vamos a empezar con juegos gratuitos. Vamos a empezar con este, que este se me quedó. Pensaba que era un juego gratuito, entonces lo tengo mal. Es un juego de puzzle. Y es un juego de puzzle que me han dicho que también está en móvil. Pero bueno, a mí me ha llamado la atención cómo funciona este título. Es una cosa un tanto rara. Nosotros manejamos al puño. Y tenemos que conseguir que el personaje llegue a diferentes zonas. Entonces es un juego que mezcla plataformas con puzzles de una forma muy extraña. Y a mí me ha llamado la atención, la verdad. A nivel visual yo creo que al menos llama bastante la atención. Tiene un aspecto visual bastante chulo. Tiene ciertas mecánicas que pueden estar chulas. Tiene una mezcla de plataformeo con puzzle extraña. Tiene muchas cosas que pintan bien en DC Fantastic Fist. No sé cómo lo veis vosotros. La verdad, no tengo mucho que comentar de él. Pero, ostras, pensaba que era gratuito. Y me sabe un pelín mal que no lo sea. En cualquier caso, buena pinta tiene. Y vamos ahora con este de aquí. Moses y Plato. Das Train to Clover. Un título de estilo aventura gráfica clásica. En el cual manejamos dos personajes que son bastante importantes para la saga Chicken Police. Chicken Police, Pinted Red, perdón. Es un título de aventura gráfica clásica en el cual manejamos a diferentes personajes, policías y demás. Es una saga que creo que conocía y que estuvo en su momento muy bien alabada. Pero no conocía a los personajes. Entonces, y claro, si tú piensas en la estética de lo que viene a ser Chicken Police, esto no tiene nada que ver. A mí me gusta mucho más esta estética, lo he de decir. Me gusta mucho más la estética estilo cartoon que tiene este Moses and Plato. Que tiene pinta de ser una aventura gráfica. Y hay que decir que los desarrolladores de este título tienen dos títulos. Para este 2024 o uno para 2024 y otro para 2025. Pero tienen dos títulos anunciados. Tienen este Moses and Plato y después tienen la secuela de Chicken Police. Ah, vale. Chicken Police into the Hive. Vale, es el otro título que tienen. Bien, los desarrolladores son The Wild Gentleman. Y yo, lógicamente, el Moses and Plato lo he conocido por Toge. Toge es una distribuidora que sigo mucho en el canal y que me gusta mucho la mayoría de títulos que hacen. Mezcla una parte narrativa bastante importante en sus títulos con mecánicas y de una forma muy interesante. Es más, Toge tiene una forma de trabajar que es ultra interesante. Y es que cada año lo que hacen es una jam con los estudios y gente que trabaja para ellos para desarrollar ideas. Y muchas veces las ideas de la llama incluso las publican y las dejan abiertas en el chivo para que la gente las pruebe y les dé comentarios. Me parece una forma de trabajar que os te dices. Es única y muy original. Y vamos ahora con Animal Well. Animal Well, que es un título que yo jugaré este mayo también. Creo que sale en mayo. En mayo tenemos cositas por aquí por el canal. Vamos a tratar unos cuantos títulos. Y es un título de puzles y plataformas. Es muy parecido a lo que hizo en su día Toki Tori 2 o lo que hizo hace poquito Packer It Down the Bomborros. Que es un título también que mezcla la posibilidad de expandirse por el mundo avanzando con mecánicas de tipo puzle. Este tiene una estética visual de ensueño muy muy chula y aún por encima luce muy muy bien. Poco hay cosa que comentar. Simplemente que lo tengáis muy en cuenta. Y por si no sabéis, sale para Nintendo Switch, sale para Steam, sale para Playstation, sale para estas plataformas. Y tiene ya fecha de lanzamiento. Sale próximo 9 de mayo. Sale dentro de poquito. Es decir, el 9 de mayo tenemos Animal Well. El 21 de mayo tenemos Paper Trail. Es decir, vamos a tener un mes de puzles bastante durillo. Y aún por encima, en mayo, tiene lugar el evento de puzles de Steam. Un evento que vamos a seguir aquí también en el canal. Y nos vamos con el último juego así de puzles que os gustó y que tenía muy buena pinta. Este lo vimos en el, creo que en el 6-1 Indie Showcase. Y a mí lo que más me llamó la atención fue justamente este balanceo, este movimiento. Pero a mí no me deja de parecer un tipo título de aventura gráfica en el cual tenemos que intentar descubrir cosillas, ¿no? Como objetos ocultos y demás. Pinta interesante. Luce chulo. Se me hace raro esta parte en la cual manejamos mini juegos, pero bueno. Yo creo que es un título que luce guay. Luce chulo. No sé cómo lo veis vosotros. Pues esos son todos los juegos de puzles que tenemos por aquí. A mí, la verdad, esta semana ha quedado bastante chula. A pintado bien, a pintado bien.